El inicio de todo un operativo que refuerza las acciones de seguridad en los principales puntos de confluencia de personas en periodos vacacionales. Ese es precisamente el signo que nos ha permitido garantizar un Estado seguro. La coordinación, la suma de esfuerzos entre los diferentes órganos de gobierno vinculados con la seguridad, el ámbito federal, el ámbito estatal y por supuesto el ámbito municipal. En cada caso, cada quien haciendo la parte que le corresponde en su jurisdicción específica, pero en suma aportando esa visión de coordinación, de integración, de suma de esfuerzos para garantizar que el objetivo fundamental que es garantizar la seguridad de las personas esté debidamente salvaguardado. El inicio de todos los días, las 24 horas para el servicio de PGR. Las patrullas de la policía municipal. Las fuerzas generales estatales municipales. La república de PGR. Las patrullas de la policía municipal. la vida en la mano de aquí y la vida en la mano de aquí y la vida en la mano y la vida en la mano de aquí y